Hola que tal niños y niñas seguimos en este jugando a los Sims 4 parte 79 aquí con Nina viendo las novelas en una tarde de jueves última tarde de su etapa larga larga etapa de que estuvo sin trabajar ya el día viernes mañana le toca trabajo de lunes a viernes y empezar desde cero no a pesar de que llega a un nivel creo que como de 6 o 7 en la carrera de pintura ahora le va a tocar de vuelta a lo básico no a la limpiadora de las paletas de los otros pintores de la empresa esta donde va a estar trabajando ella vamos a continuar porque quería como se llama hasta ahora bueno como estoy grabando continuamente desde que empecé la sesión la sesión lleva 4 capítulos atrás que empecé a grabar este es el cuarto capítulo que grabó en este mismo día pues claro que aún no conocen ustedes que ya tengo a Andrea porque bueno estos 4 capítulos los grabé seguidos ahorita apenas están viendo por ahí del 67 68 y estamos ya en este casi le llevo como unos 8 o 9 capítulos de ventaja por aproximadamente al juego estaba pensando en si bien el primer hijo salió quizás no tan apto para la educación y más para el espectáculo me gustaría que Andrea fuera científica he visto y he notado varios de esos globitos de pensamiento he notado varios que son como de científico vi un microscopio con una gema vi así varias cositas entonces si probablemente vaya por la carrera de las ciencias entonces para eso igual si ustedes no les gusta la idea me lo pueden decir y arreglaremos lo que es las características de de Andrea para lo que ustedes quieran que ella sea pero si al menos hasta ahora quiero que empiece a desarrollar la habilidad de inteligencia no que se desarrolla con el ajedrez así que nina porque no vas y juegas un ratito con tu hija bueno irse partida yo a Daniel lo mandé a acostar porque estaba muy cansado después de toda la jardinería que hizo allá afuera y le faltó le faltó te voy a echarle un poco de como se llama un rociador aquí a las plantas pero estaba muy cansado y Fernando está haciendo la tarea y tiene muchísima hambre ¿Terminaste la tarea no la termina ahora? ya no la termine bueno terminas de comer y haces los deberes todavía a ver como va a dar esta partida madre e hija ¿no? quien es la que gana ¿no? pero si tengo ganas de eso pues de asistir a las carreras de la ciencia con Andrea y aparte ya mañana viernes es su primer día de clases que bonito quien ganó? ¿Ganó la mamá? jake me dijo si si ganó ella que otra partidita? vamos a poner aquí a a nina a darle a jugar con Andrea sal hija mía estoy un poco cansadita pero si venga van a jugar ustedes dos mujeres del hogar y ya vean haciendo las tareas hasta tarde ese trato que me comiera de alguien pero bueno ya estaba ahí así que ya que sensación de vigor bueno por acá y a dormir porque quiero que se ve más temprano para que mañana practique un poco la guitarra y aparte con esta cama espero yo que me cure me cure jaja que me rellene más rápido la energía a ver mujeres de la casa antes de eso ¿cómo se ve la casa? creo que la obligó a ganar nina ¿no? así se ve la casa desde lejos ¿vean? ahí está ¿no? lucecita prender y todo ¿quién ganó otra vez? parece que ganó la por supuesto aquí ya que no sé cuánta inteligencia esa habilidad no la tienen ellos tienen lo que es lógica pero para los niños se les desarrolla lo que es inteligencia ¿no? ok ya fue todo vamos a dormir también tu señorita Andrea y aquí también nina pero es que nina te va está bien ah pero mañana tiene que trabajar es cierto a dormir todos duermen en esta en este hogar corran porque mi hija ahí está ¿cómo? ¿cuánto les rellena la energía? está ahí bueno si se nota si se nota un poquito más rápido eh si lo estoy notando yo ya estoy listo vamos a... ducha y vamos a desayunar saldí coqueto ¿no? jajaja ¿por qué no me da la opción de... vamos a... tirar este plato ahí ay por cierto sí como les había comentado quiero que Fernando aprenda la habilidad de lo que es la... la cocina ¿no? también eso creo que es algo importante para... que lo vaya aprendiendo desde ahorita porque algún día tiene que dejar el nido ¿no? y este... que se vaya preparando los propios alimentos que aprenda la habilidad de cocina también y aparte porque como... yo creo que sí se va a dar el momento en el que tanto el papá y la mamá no estén en casa y puede pasar que se me pase puede pasar que se me pase y que no haya dejado comida hecha entonces al menos Fernando ya como es adolescente tiene la opción de cocinar ¿no? entonces de chuita que se levante Fernando vamos a hacer eso baño primero ducha y le va a tocar cocinar a mi hijo ¿no? también Andreyita ya va a estar lista ya estoy listo también mira y vean como... vean lo que... el sueño donde va... va aquí ¿no? le falta una tercera parte dos terceras partes del sueño... de la jornada de sueño y ya estamos listos ¿no? a ver vamos a adelantarnos bueno... vale... uy se acabó la comida vamos a hacer doble desayuno ¿no? de servir desayuno... huevos con tostadas... y aparte Fernando va a cocinar algo ¿no? por supuesto... bueno... le va a ayudar mucho la... la cocina, la estufa y el refrigerador pero sí... eh... quiero que vaya a aprender la habilidad de cocina ojalá si uno quema aquí todo espera tú coquetón deja que tu esposa se bañe 17 ¿por qué? ¿que me gastaste 17? ¡no! ¿ven que fue? ah... me cobraron por oje de la... mira que basura tan grande ya está fernando Adon a bañarse... a bañarse... ¿por qué? ¿cómo? 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 ¿por qué no? jajajaja 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 ducha y... ¿por qué me están cobrando 15? ¿a qué se debe ese cobro? un personaje... borracho este... reparar come esto y ahora quiero que... esta va a ser la primer... comida de Fernando borracho el único que sabe hacer por el tipo no tiene habilidad de cocina sabe hacer puro huevo no me ya escuché... ah... se me rompió el refrigerador también ¿pueden parar de romper las cosas aquí en la casa por favor? oye... ¡ay quemaste la... todo se cae a pedazos en esta casa ah... ya está también Andrea me la voy a tener que sortear porque no... creo que va a haber algo incómodo entre un niño y una niña en el baño así que... me la voy a sortear y voy al baño de allá vente hija mía usa... y... ducha es que se estorban mucho ahí en la cocina ahí está aquí tiene espacio Fernando... también puedes cocinar ahí tu sal mientras... y... no... no fertilizar no me equivoqué era... este de aquí pesticida jugar ahorita en la madrugada el tipo loco mira mi niña se está bañando qué bonito Fernanda aprendió la cocina ¿ya la... le aparece? ahí está la cocina ah... que buena eh si es que solamente hay una estufa ok... guardamos este sigue cocinando por favor el tipo... una selfie jajaja para el Facebook jajaja ay... tiene hambre esa niña a ver venga para acá me equivoqué de acción ahí salió bueno esa niña tiene hambre dijo dame y come se le cayó el salero a los huevos jajaja tranquilo Fernando es la primera cocina que hace así que no hay problema ahí va mi cuñada siempre tan ejercitante ella nivel 2 de cocina que rápido eh vamos a guardar también este y habilidad vea... vea nada más calidad excelente le ayuda mucho los electrodomésticos a mi hijo eh aunque yo ya estoy también listillo para el trabajo 4 horas todavía si 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 lo que hizo esta niña que calidad tenía también excelente aunque se le quemó vean jajaja 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 You dont know me la pon su papá jajaja 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 ¿Por qué dejaron sola la prueba de Nina? Si ella también es parte de la familia Echaste una siesta por vaga Nina, limpias eso y también, por favor, y esto Vean los niños, di la pati Ay, que no me pidió la niña Lo que usted quiera, mi niña Algo me pidió Este borracho deja de ir allá, maldita sea No sale de la barra este tipo Borrachillo Una siesta Nina, ¿crees que va a trabajar? Dos horitas más también para Nina Los niños no son los que pronto van a salir ¿Qué chistes harán con todos estos dos traviesos? Preguntar por el estudio ¿Y nunca terminan de desayunar ustedes 12? ¿Una torca? Escucho un ruedito Como que algo se... No sé, escucho ese típico sonidito De electricidad, no corriendo Ya Ay, no me equivoqué Ahí está Que les vea bien, niños Suerte en tu primer día de clases, Andrea Que te vea bien, mira qué bonita ella ¿El hijo cuando piensas en la escuela? Ay, qué bonito Se fue a la escuela, tú también hijo Que te vea bien, gracias De ahí sigue Oh, no va a haber nadie en la casa este día, todos van a salir Oh, la casa va a estar sola Me van a robar 34 minutos para que Nina vaya al... ¿Cómo se llama? Al trabajo también Desde abajo, Nina, ni modo, tendrás un estatus social Pero... Hay que ir al trabajo Somos una... Yo creo que Podemos decir que somos una clase media alta Tenemos una casa muy bonita Y toda esta piscina Entonces es media alta No se puede decir No somos ricos tampoco Pero tampoco somos tan... Tan pobres Ahí nos batallamos un poco Ese tipo de fortachón siempre pasa por aquí Tiene que te vea bien Oh, este día entonces los viernes no va a haber nadie Se juntan los trabajos de todo Mira qué buena es Ahí me queda todavía una horita más, ¿no? Para irme a trabajar No, ¿qué horita? Media hora Última idita al baño Lavado de dientes Y volver al trabajo Venga Mira, entonces los viernes va a ser un día de... De que no haya nadie en la casa No, probablemente se juntan todos los días Porque por ejemplo Nina en su tipo de trabajo de ahorita Trabaja de lunes a viernes Entonces probablemente De hecho van a ser lunes, martes y viernes Mientras Nina no suba de puesto Que no va a haber nadie en la casa, ¿no? Como les digo Por el nivel 10 de pintura que tiene ella ahorita Fácilmente va a subir de puesto Eso... Es seguro Pareciera que tuviera rabia mi personaje Vean un montón de puma en la boca No va a reparar esto No alcanza a repararlo No, deja el cochinero ahí Que te vaya bien Gracias 252 Ah, por el juego, ¿no? Vean, era de dragones inquisición 182 ¿Salió bueno ese jueguito? Salió muy bueno Yo mientras sirviéndome aquí Refresco aquí con una mano y otra en el mouse Ahora, ¿quién es el primero que llega a la casa? Los niños, ¿no? Me imagino Cuando vi a qué hora salía esta Nina del trabajo A ver, ¿qué quedó sucio? Hay dos platos de comida en el estudio Está el tiradero ahí en el baño ¿Juraría que esa tipa iba a entrar a la casa? ¿Se pegó como un quiebre hacia hacia la derecha? Pero no ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? Rubén Moreno y Marco Nos aventamos un día de parque, ¿no? Ya con los cuatro Ah, y ahora noto también que ya está el nuevo El nuevo thumbnail, el nuevo miniatura del video Ya agregué ya por supuesto a Andrea, a la familia Claro, espero que cuando publique este capítulo lo haya cambiado Porque a veces se me pasa Y no cambio las miniaturas Que a veces simplemente publico el video para que quede en el horario Y no me tomo el tiempo para poner la miniatura tampoco ¿Tres de la tarde? Ahí está ¿Qué dice de mi hija? Dice, Andrea no es la primera estudiante en sacar un bien Y seguro que no sea la última El fin de semana sería un momento estupendo para darles un empujoncito Ah, que sí, que es la primera vez ¿Qué más esperando una niña? Primera vez que va Ah, es que falta esto también Primera vez que va a clases Para ir este Terminando el fin de semana sin tareas Háganla desde el viernes ¿Saben qué? Yo me acuerdo que intentaba hacer eso Cuando los viernes en mi época de estudiante que me dejaban tarea Intentaba hacerle el viernes Hace sábado y domingo lo tenía para Libre pues sin tener que estar preocupándome por tareas y todo eso Ah, las épocas de estudiante hace años Un esfuerzo extra Eh, no El futuro del rock no ocupa estudiar Vea qué bonito esta escena Es más, te lo voy a tomar una foto A ver, sé Me gustó esto, vean los niños Ay, qué tierna la casa No veía con los niños ahí estudiando Qué bonito es, me gusta Me gustó mucho ¿Qué le pasa a mi personaje? Ah, por el tiradero Vamos a comer Esto fue lo que hizo Fernández Nina, hasta que era salir del trabajo Pensaba que iban a llegar todos juntos Mejor sale hasta las 7 No, haz las 5 A comer Ah, me gustó Mira, cosa de policía Un dinosaurio Un dinosaurio Jaja, qué tan niña, qué le pasa Al hablar del día en el colegio Mira, eso está bien A ver A ver, ese es el sueño de mi hija Ah Pedir ayuda con... Mira, eso está bueno Y porque mi hijo no habla con nadie Jaja, deja ver Jom, Gwanush, golajo Sifo, yodi, pleuro Oh, Bela, Snape Está difícil la teoría ver Jajaja Sistel Gwanush, Gwarak Crono Judge Seguile con la tarifo mío Bueno, Fuen Quink Qué es esto? Jomán, Gwang loft Jom, Gwanush, Ch survival ¿Ya le pide ayuda? No, no le pide ayuda. Buena, buena hijo mío. A ver, pégate una ayuda al baño, cruza toda la casa y ven a comer. Espera, prepárate una comida, vamos a hacer para que haga algo de comer. Eh, macarrones con queso. Ok, Nina sale a trabajar a las 5 de la tarde. ¿Jornada es tensa, no, querida señorita? Por fin le voy a ayudar a mi hija con las tareas. Ah, le estoy ayudando, mira que bonito esto. Ya terminó la tarea. ¿Cómo lo queda en el inventario? Ok, abrí. Vamos a comer desayuno, no quedo de otra. Y vean, es lo que les decía, pues simplemente con la habilidad que ya tiene Nina, es este... Va a ser uno o dos días después y voy a conseguir el siguiente puesto, ahí está, mira. A mí no me faltó este reto para cumplir el rendimiento. Bueno, está bien. A ver, ¿qué le falta a cada uno? Es difícil, es difícil controlar así a tantos sims. Por eso verán que estoy pasando constantemente el juego porque a veces me complico con quién lo tengo activo, quién es el que está haciendo la opción. Vamos a ir al baño. ¡Hola! Vean ese muchacho preparando la comida, eh. Preparándolo para el futuro. ¿Qué está haciendo Andrea? ¿Por qué no vas para la cocina, hija mía? ¡Vamos! ¡Feliz! Uts... ¡escafane! ¡Span up! ¡Ung! ¡Ya está dando consejos de... ¡Chis no! ¡Hey, veate, limpiate ahí! ¡No nada de...! ¡Luche! ¡Que no lo voy! ¡Northis! Quiero al menos que llegue a la etapa de joven con al menos unos 5 de cocina, ¿no? Con eso creo que ya me doy por bien servido, ¿no? ¡Listo, Fernando! ¡Ah, bueno! Mira, que le da excelente. Te hace una gran ayuda, la verdad, ¿eh? Esta super estufa que me costó carísimo. Mira, mi hija está viendo eso, qué bonito. Ok, a ver, había quedado basura. Mira, nada más que el cochinero quedó aquí. Aprovecha, limpia, eso. ¿Qué pasa, niños? Ok, mi hijo termina de comer, hace eso, eso y quitar. A ver, tengo fin de semana para hacer lo de la tarea adicional, así que está bien. Ay, a Boring Ninja ya la andaba, ¿eh? Véanla, se dejó la plática para venir. Ay, qué bonita. Ah, le salió vacilona por lo de la caricatura, bueno. Eh, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer? A menos cumplir lo del colegio, ¿no? Que quiere dos salidas a nivel 4. Quiero que sigas aumentando lo de... No, nada de televisión. Ven a subir lo de esto. Ya ven que más o menos me decidí por la carrera de la ciencia para ellos. Así que por ahí va a ir al asunto, ¿no? Ok, te vas, pero antes limpio aquí. Se fuen caminando hasta la cama. Siéntate, por favor, mujer. Ah, que también está en la plática. Creo que lo de la ciencia le hubiera quedado bien con lo de ser la niña más aplicada de la clase. No, no, pero está bien, está bien. Lo de buena, sí le sirve también. ¿Yo qué vine a hacer? No, qué troll. A ver, eh... Tenía uno pendiente, ¿no? Con este. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No, no, ¿por qué hizo televisión o no? Esto lo hizo de manera arbitraria, le había dado que recogiera. Ahí está. Lo siento, mami, pero... Tengo que tocar la guitarra. Bueno, bueno, dijo bueno, bueno, ¿verdad? Limpiar eso también. Bien, ¿yo qué estoy haciendo? Ahí le guardo. ¿Cuándo le empiezas a tocar así las notas mejores? Porque ahorita son puras notas así distantes, ¿no? ¿Cuánto lleva de guitarra? Dos nada más, muy poco. Sigue el hijo mío. Ahorita queda esta tarde practicando. Ok, Nina ya estuvo con eso. Tienes sueño, pero tampoco, Nina. Ya te queda bastantita energía. Ella va a hacer lo del cuadro. Perfecto. ¿Qué mal se escucha eso, Fernando? Tócale mejor. Se escucha feo. Notas dispersas y todo eso. La niña casi sube a nivel 2, la inteligencia. La niña casi sube a nivel 2, la inteligencia. A ver, a ver, ¿se escucha mejor? No, ahí le falló. Es como típico uno que está tocando. Tan, 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 tan. ¡Pam! Así la nota mala, ¿no? Que te sale de repente. Ok, inteligencia a nivel 2. Sácala 4, por favor, señorita. ¿Cuánto costó esto? Buena, pero un cuadro pequeño estuvo buena esa ganancia. Salina. Y un cuadro clásico grande. Vamos a jugar una jugada grande. Esta se la vamos a cumplir ahorita mismo. Ha conseguido el hito Nobel Musical. ¿Qué es eso? Oh, no me dice la Fernando. ¿Por qué? No. No sé a qué hacía referencia eso, pero bueno. Nivel 3. Buena. ¿Qué puedo hacer ahora? Déjame ver. Este momento, mejor estoy legal de bloquear la canción. Interacciones con la... Dar serenatas a otros cinco. Oh, oh. Vamos a hacer unga. Estás escuchando horrible, pero quiero ver qué me dio. A ver, voy a dejar y voy a volver a utilizar. ¿Qué opción me da ahora? Tocar canción, mira. A ver. Oh, ¿en serio puede? Ya puede tocar canciones y mejor que practicar. Ah, por eso la práctica se oye feo, ¿no? Esta gente, qué río. Oigan, oigan. Oh, un blues. Buena esa, ¿eh? Buena, Fernando. Por ahí va, hijo mío. Hey, ¿puedes practicar más duro tú, señorita? Mira, todos están detenidos platicando. Qué bueno se escucha ya, ¿eh? Se escucha muy bien ahora. O sea, aquí ya puedo tocar canciones. Buena. Sal, hijo. Te ganaste un descanso bueno. ¿Qué? Si es yo? Sí. ¿Te tiene nada? ¿Terminaron lo partido? ¿Subirás más rápido si juegas con alguien no es igual? No, al menos cuando juegas con alguien, al menos dos sims están subiendo la habilidad, ¿no? A ver, Andrea es buena amiga de su padre. Y de su madre es buenas amigas. Falta que suba hasta mejores amigas. Mira que niña tan lista jugando ajedrez. Yo jamás aprendí a jugar ajedrez. ¿Quién sabe de qué estarán hablando? Ah, es una conversación simplemente así, ¿no? A la de Andrea entre un grupo buena esa. Y pues nada, con esta interacción entre tres sims, faltaría aquí Fernando, pero se quedó aumentando lo de la guitarra, que quiero que lo suba más rápido. Ya al menos me permite la opción. No sé si fue recién o ya lo tenía desde antes, pero me permite ahora... No, fue recién. Dice, puedo practicar... Digo, puedo tocar canciones de blues, ¿no? Eso ya es una ventaja. Porque antes eran como puras notas dispersas, ¿no? Como tocar nomás las notas, las cuerdas. Pero ahora ya toca canciones, ¿no? Eso es una gran ventaja. Y eso tiene que subir más, ¿no? Para que siga su carrera musical. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!